¿Qué tal amigos, amigas? Yo la verdad que me alegro bastante de que Sonsol Lejóniga haya hablado, creo que ya le tocaba, creo que ha aguantado muchísimo de la que era su jefa, creo que le tiene tanto respeto a Ana Rosa, a Sonsol, que no se ha atrevido hasta ahora a articular palabras sobre todas las cosas que ha ido diciendo, pero hay que ser sensato y decir, vamos a ver, Ana Rosa ha hablado de audiencias, ha hablado de ti, de forma directa, indirecta y todo lo que queráis. ¿Y tú por qué no hablas de ella? O sea, ella puede hablar de ti y tú no hablas de ella. Me ha parecido siempre que ha sido demasiado respetuosa. Por fin ha hablado, de hecho también no solo ha hablado de Ana Rosa, de Tardear y demás, y de las audiencias, y lo vamos a comentar todo ahora, sino que ha hecho lo mismo que Ana Rosa. Ha terminado la temporada, fiestón en un restaurante, vamos a ver los asistentes a ese restaurante, que también está bastante interesante, así que si os parece, vamos a empezar a desgranar un poquito todo esto. La verdad que me he puesto muy contento cuando he visto que Sonsol le ha contestado a Ana Rosa, no por nada, sino porque creo que fue muy injusta con Sonsol, Ana Rosa, ha sido muy injusta con el reportero, aquel que se coló en la imagen y tal, y creo que Sonsol con una delicadeza asombrante, creo que, asombrosa, creo que deja clara la elegancia a la hora de responder, así que bueno, vamos a ver. Bueno, Sonsol Lejonega reúne a su equipo en un fiestón por todo lo alto, todos los invitados, así que vamos a ver, ¿no? Bueno, para no repetirme, porque esto lo comentamos allí, las audiencias, un 12% cuota pantalla de media, y demás, vámonos directamente a los asistentes a la fiesta, y luego vamos con esa entrevista, ¿vale? Bueno, los asistentes son lo siguiente, nadie ha querido perderse la fiesta final de temporada del programa, y junto a Sonsol Lejonega han acudido casi todos los colaboradores del espacio, Paloma García, Pelayo, Nacho Gay, La Influencer Bego, La Ordenatriz, Pilar Vidal, Cruz Morcillo, Luis Sánchez Mellado, Isabel González, Juan Dávila, Carlos Pérez Jimeno y Cruz Sánchez de Lara, fueron algunos de los rostros que no se han perdido a la velada. Son algunos de los muchos, ¿eh? No los menciono a todos, pero bueno, como estáis viendo, digamos, los que más peso tienen en el programa han acudido, y imaginamos que, bueno, por no decirlo todo, hay más que han ido, según deslizan desde este medio digital la razón, ¿vale? Bueno, ahora en 20 minutos hacen un breve resumen de lo que habría dicho con respecto a muchas cosas que ha dicho Ana Rosa. Insisto, a mí lo que me ha molestado, Ana Rosa, que siempre pongas de pretexto de que no tiene anuncio, ya la ha dicho varias veces, Sonsol se las ha tenido que callar, porque para tú no poner el anuncio durante una hora, que dura el programa, para tú no poner anuncio, has tenido que poner anuncio antes o después. Es decir, o en las telenovelas has tenido que poner más de la cuenta, porque al final ellos viven de los anuncios, al igual que los youtubers, ¿no? Entonces, que no nos engañen de, ah, es que yo tengo anuncio, tú sí tienes anuncio. Vale, ella lo va a explicar ahora. Sonsol, vamos a ver exactamente qué ha dicho, y sobre todo lo del reportero. Y le da una, 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 con una clase, una elegancia, le da un sopapo sin mano, que es impresionante. Bueno, según 20 minutos, titula Sonsol Sonega sobre la valoración que hizo Ana Rosa de las audiencias. Esa información no es del todo exacta. La presentadora de Antenateria ha conseguido varias entrevistas en las que ha hablado de su éxito en la tarde, y a consecuencia de todo lo que ha dicho, Sonsol, bueno, ha callado, ha callado, ha esperado. Y ha dicho, mira, yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que ya me toca a mí, ¿no? Bueno, Sonsol Sonega ha opinado sobre su última temporada televisiva, tras pugnar por primera vez con Ana Rosa de las tardes, y parece que no está del todo de acuerdo con la valoración que hizo Quintana sobre las audiencias, pues la periodista de Telecinco consideró que había ganado si compitieran en igualdad de condiciones, ya que ahora Sonsol no incluye cortes publicitarios. Es verdad que esto tiene que influir, pero también es verdad, y no es menos cierto, que yo no hubiera puesto paliativos ni excusas. ¿Por qué? Pues porque tú puedes hacer la misma estrategia que Sonsol, no pongas anuncios. Y luego ella dice, no, es que nosotros vivimos de los anuncios. Pues tócate los bemoles. ¿Y Antena 3 no vive de los anuncios? Claro que vive. Pero han preferido decir, bueno, vamos a ser líderes, vamos a ganar a la audiencia, y oye, si algún día acabamos con un 14 o un 15%, pues a lo mejor metemos un bloque de anuncios. ¿Vale? Seguramente la próxima temporada, pues le metan un bloque de anuncios. Pues ¿por qué? Pues porque después de un año completo de tardear contra Sonsol, hay que recordar que Sonsol lleva un año más, ¿vale? Pero en la competencia directa con Ana Rosa han preferido esta temporada no tener bloque de anuncios. Bueno, es algo que ellos juegan sus cartas y han preferido hacerla así. A lo mejor la temporada que viene, a partir de septiembre, pues le meten un bloque pequeño de anuncios de 3 minutos. En fin, cada uno juega sus cartas, pero, hombre, me parece un poco de pretexto, de excusa, que tardear diga que si no fuera por los anuncios hubieran ganado. Yo tengo mis dudas. Es que no estamos hablando de 20.000 espectadores, estamos hablando de algunas veces 150 o 100.000 espectadores, que a día de hoy eso, a día de hoy, tal y como está la tarde, es un mundo. Es un mundo. Que evidentemente afecta, sí. Pero tanto como que hubiera ganado todas las tardes, uff, me gustaría verlo la temporada que viene. Que los dos pongan anuncios iguales más o menos y verá cómo seguirá poniendo pretexto Ana Rosa. Bueno, así los obtuvo en una entrevista con YoTele, donde defendió que su programa Tardear obtuvo un buen resultado de temporada, una media de 10,5%, a pesar de ser segunda opción. Pues a este dato hay que añadir que tienen publicidad, al contrario que Televisión Española y Antena 3. Bueno, lo de la publicidad de Televisión Española es la publicidad no de anunciantes, sino de anuncios de Televisión Española. De emitimos Grand Prix el lunes, emitimos... ¿Vale? Más que nada eso. Ya sabéis que ellos no tienen anuncios, pero sí tienen cortes. Bueno, sin embargo, ahora ha sido Sonsol Eshonega quien ha decidido, conseguido varias entrevistas al haber terminado, digamos, esta temporada. Pues bueno, ha conseguido varias entrevistas, las cuales, pues bueno, ha dado un breve repaso a todo, en las que ha rebatido esta hipotética victoria de Ana Rosa Quintana, sí, y ahora Sonsol tuviera anuncio. Bueno, esa afirmación no es del todo exacta. Nosotros competimos contra Telecinco durante casi una hora completa, en la que rivalizamos solo con contenido y también ganamos. Es decir, que aquí nos enseña que ellos también hacen... A ver, ellos también hacen balance en la hora que compiten. Ellos están casi una hora compitiendo sin anuncio contra ellos. ¿Vale? Entonces, en esa hora, que no hay bloque de ninguno de los dos, en esa hora, ¿vale? Los audímetros dan a ganadora también a Sonsol. Entonces, aquí, con mucha elegancia, explica Sonsol que Ana Rosa miente. Que Ana Rosa Quintana no dice la verdad. Porque durante una hora, que no hay bloque de anuncio, ni en Sonsol, ni en Tardear, ya luego sí le meten más. Ya sabéis que tanto Sonsol como Ana Rosa, pues, no sé si son una hora y media, dos horas de programa cada uno. Ya si es cuando le meten anuncio, ahí, en esa hora que coincide, pues dice Sonsol que los audímetros les dan la victoria también. Bueno, nosotros competimos durante casi una hora completa en la que rivalizamos solo con contenido y también ganamos. Creo que los datos a veces estropean el relato. ha declarado en conversación con el correo donde también ha asegurado que se siente protegidísima por Antena 3, pues, en una empresa que la cuida, la mima y la consiente. Es decir, creo que aquí también le da una pullita a Mediaset o incluso al programa, a la, bueno, al programa no, a la productora Ana Rosa, como diciendo que no la protegieron, que no la cuidaron, que no la mimaron, que no la consintieron y que ahora sí está siendo mimada, ¿vale? Que en su momento, pues, bueno, la pasaron de la mañana a la tarde, o sea, lo mismo que han hecho con Ana Rosa, pero con otro tacto, ¿no? Como que, bueno, la desmerecieron. Luego la mandaron allá a solas ocho y luego la quitaron de ahí y dijo, ¿cómo? Pues, bueno, yo me moví a Antena 3, me la me ofreció. La verdad que yo tenía mis dudas y al final le tengo que dar la razón a Antena 3, que tuvo muy buena idea de fichar no solo a a ella, sino a algunos personajes, muchos personajes, incluso uno de Rizzo, varios de Sálvame, otros de Por la Mañana, o sea, ha sabido llevarse a un grupo de personas bastante interesante. Bueno, a pesar de su triunfo en la primera opción con una media de 12% de cuota, no le gusta nada el título de lo de Reina de la Tarde. Esto es algo, esto es algo que también es una pollita a la hora de contestar a Ana Rosa, ¿no? Siempre se ha dicho que era la Reina de las Mañanas, Ana Rosa, y ahora que está reinando en la tarde, son soles, ella quiere tener los pies en el suelo. Yo no soy reina de nada, si tu palabra es textual, ni tengo reino. Bueno, es verdad que tiene a la Reina Leticia de Amiga, pero esto no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, solo trabajar, trabajar y trabajar, además de algo de acierto para seducir al espectador. Exacto, algo de acierto tiene que tener para seducir al espectador y que sean los que se llevan el gato al agua. Bueno, ¿qué es a lo que nos dedicamos? Es el que tiene la última palabra cuando está delante de la tele con un mando. Hay que recordar que Sonsoles ha bajado también mucho de audiencia. No sé si ha tenido... A ver, entiendo que algo ha tenido que afectar. Todas las tardes 200.000 espectadores ni que fuéramos. De hecho, también ha hablado de ni que fuéramos. No sé si viene aquí, pero también... Sí, sí. Ahora habla también de ni que fuéramos. Y es que no desmerece a ni que fuéramos. De hecho, lo mira todas las tardes las audiencias que tienen. Saben que no hay competencia pequeña. Bueno, ¿por dónde iba? Era el altercado entre reporteros. Esto también me ha resultado interesante porque yo llegué a hablar privadamente con él. No había querido hacer declaraciones. Se remite al comunicado de que él estaba haciendo su trabajo, que se habían repartido un número... Eran cuatro testigos de lo que había pasado y tal y cual. Bueno, que un señor o el jefe de estas cuatro chicas grababa en los vestuarios, creo que si no recuerdo mal. Y se habían repartido tres testigos para Telecinco y una para Antena 3. ¿Vale? Pero fijaros cómo le contesta con qué delicadeza a Ana Rosa son soles. Bueno, la hija de Fernando Ónega también habló con el citado medio de la comentada conexión en directo de Tardear en la que apareció uno de sus reporteros y provocó el enfado de Ana Rosa en directo. Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio yo no he visto en todos los años de mi carrera. No todo, ¿vale compañero? Evidentemente aquí Ana Rosa estaba en uno de sus peores momentos de audiencia. No sabía ya lo que hacer y esto fue un poco estallar por estallar. La verdad que no sé lo que intentó aquí. Estuvo fatal. El rostro de Antena 3 por su parte alabó la profesionalidad de su compañero Pablo Muñiz que insisto he hablado con él no quiso hacer declaraciones. Él es un tipo muy centrado que quiere hacer su trabajo de reportero. Podría haberme dicho sí, Enrique me voy a tu canal lo hablamos porque yo quiero protagonismo que era lo que decía Ana Rosa, ¿no? Me dolió un poquito que se viera él involucrado y sobre todo sus padres por algo que es el pan de cada día. Ojito porque es que calgó contra él diciendo bueno, poco más que quería ser como Marta Riesco, ¿no? Bueno, me creó 100% la versión de mi compañero de que se habían repartido los testimonios con la compañera de Telecinco es decir de los cuatro testigos tres eran para Telecinco y una para él ¿vale? Pero fijaros cada uno dirige y realiza su programa como quiere y enseña a su espectador lo que quiere añadió la periodista aludiendo a Tardear cuyo cámara abrió el plano e hizo que Muñiz apareciera en la imagen de Telecinco nosotros hicimos la conexión a la vez y no se vio ningún compañero si se hubiera visto pues tampoco pasa nada o sea fijaros, ¿no? la coherencia de Sonsoles diciendo nosotros no enseñamos a ningún compañero y solamente salió Pablo Muñiz y una de las testigos si acaso que se le viera un poco la ropa a otra de las compañeras que estaban al lado otra de las compañeras de trabajo pero es que incluso si hubiera salido la otra compañera la otra reportera no pasa nada están trabajando son compañeros o sea que esto es increíble bueno ahora sobre ni que fuéramos también es bastante interesante saber qué es lo que piensas sobre el nuevo Sálvame bueno Sonsoles también tuvo halagos para mí que fuéramos el programa de los colaboradores de Sálvame que arrancó el pasado 15 de mayo y aseguró en una entrevista con La Vanguardia que también están pendientes de lo que hacen pues no hay competencia pequeña fijaros como no desmerece porque Ana Rosa sí ha desmerecido en algunas intervenciones bueno poco más que como que no existen como que son tienen tan poca audiencia como que no existen ¿no? y yo creo que esto ha estado feo bueno ellos han mejorado su franja sobre todo desde que están en TEN destacó es verdad que no tenemos una coincidencia de temas ni de personajes pero es ineludible indudable que saben hacer televisión es verdad que no bueno eso de que no hablan de los mismos temas algunas veces sí lo que pasa es que es verdad que en Antena 3 no hablan de personajes telecinqueros así como Anabel Pantoja y demás y crean sus propias tramas y es verdad que coinciden más con temas de Telecinco ¿no? de Terelu de Alejandra Rubio Carlos Costanza y es verdad que ahí no están entrando porque no tienen esa oportunidad porque no tienen a Alejandra Rubio y demás y no tienen a Terelu y bueno se les va un poco de las manos pero es verdad que bueno en algunas cosas sí coinciden ¿no? con yo sé ahora últimamente ¿no? me imagino que también estarán hablando de Tamara Falcó que se habló ayer en Ni que Fuéramos no sé si también se estará hablando de Scassi en fin aunque es verdad que ellos se están llevando al gato al agua con las entrevistas pero no sé si me imagino que estarán hablando de Scassi también bueno de hecho de este mismo jueves hablaron en Ni que Fuéramos de esta declaración y Belén Esteba le dio la gracia eres la única persona que ha nombrado a nuestro programa y solamente te puedo decir que el cariño que te tengo cada día se hace más grande porque no te achantas con nada a la voz eres la única que dice que su equipo ve el programa qué bien no tener a la gente escondida con un libro y un cuaderno para apuntar todo lo que decimos como la otra cadena fijaros que al final esto me parece tapar a Ni que Fuéramos me parece una absurdez yo creo que la gente tiene que ser honesta con lo que hace ni que Fuéramos una realidad que está ahí que gustará más gustará menos pero está ahí que ha hecho pupa ha hecho pupa Son Soles tenía millón cien mil espectadores toda la tarde y ahora tiene ochocientos mil algo ha tenido que afectar tardear antes llegaba al millón o los novecientos mil espectadores y ahora oscila entre los setecientos mil limpios y los ochocientos treinta mil cuarenta mil los mejores días con lo cual cuando alguna tarde ha incluso llegado al millón pero bueno es que eso ya de eso ya hace muchos meses entonces creo que pupita están haciendo es que se consiente de que ni que fuéramos algo está haciendo bien gustará más gustará menos está en una cadena no generalista la gente todavía no se entera de que están en ten o sea creo que me ha parecido muy bien por parte de Son Soles que los mencione porque al final es una realidad que está ahí Ana Rosa no lo mencionó ella pacta las entrevistas y dice oye de ni que fuéramos nada no le quiero dar promoción la gente luego se va a hacer con un titular de ni que fuéramos de no sé qué de sálvame y evidentemente pues ha evitado no hablar de ello en este caso pues seguramente esto ayuda ni que fuéramos a que la gente diga eso de ni que fuéramos que es y se pregunta y bueno y dónde le emiten yo no lo sabía bueno Son Soles va de frente esta es la diferencia entre unos y otros wow que vídeo más largo dios mío bueno mi gente espero no haber sido un tostón creo que era bastante interesante no nos podíamos dejar nada en el tintero me gustaría que dejaseis vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo no nos vemos en el tintero no nos vemos en el tintero